Las noches no todas son iguales y ninguna mañana al amanecer, despertar es como amanecer en brazos de quien, que mujer calmará las penas al liberar el dolor, despertar es amanecer, cuando yo me duermo en la tarde, despierto en amanecer, cuando me duermo en la noche, despierto en amanecer, cuando me duermo en la mañana, despierto en amanecer, pero no en la mañana, habrán mañanas, siempre habrán mañanas, a que hora es la mañana, espero, como espera el vigilante.